emoción total mañana es el cumpleaños de majón y estoy preparándole una bella pero súper sorpresa estamos trabajando en ello miren miren todos 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 los detalles que estoy haciendo para darle una gran sorpresa hola maria jose ¿por qué tienes que meter los ojos? porque es mi cumpleaños y me tienes una sorpresa es cierto ¿ya estás lista? sí ok vamos a ver ¿qué haces? avanza 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 ahí ¿ya estás lista? ¿segura? ¿quién está bien? ¿estás lista? ¿quién está bien? ¿quién está bien? feliz cumpleaños ¿te gustó? felicidades ¿qué te pareció? ¿eh? feliz cumpleaños ¿te gusta? felicidades ¿así lo querías? ¿eh? ¿te gustas? ¿así lo querías? ¿qué te pareció todo? ¿te gustas? 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 ¿Qué haces? Me gustan los podcast Me gustan los podcast Me gustan los podcast Desde temprano recibí muchas muestras de cariño Abrazos y besos de parte de mis papis y hermanos Abrazos y besos virtuales Por videollamadas y mensajes Buenos deseos y bendiciones Muchas felicidades María José Ojalá cumplan muchos años más Te diviertas en tu cumpleaños Te mando un abrazo muy fuerte Bye ¿Cómo has estado? Espero que te la pases muy bien Hoy en tu día Un abrazo para ti Y bendiciones Luego nos vamos a ver pronto en la escuela Adiós Hola María José Feliz cumpleaños Que la pases muy bonito Te mando un abrazo tu amigo Elliot Muchas gracias a todos Los sabores son suelo Mi amor Dice así Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Mi juguete más Me intencionaste Hacerle friar No hay nada que habrá entre nosotros dos Ya todo terminó Amor te digo adiós Camino diferente Debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Ya llegó la comida Me enamoré Su sonrisa Aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo Sin hacerle daño a nadie Ella me tiene a mí enoja que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí enoja que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Si le regalo una flor la va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Entrega Si se nacieron todas las flores Y en la maja de los dientes ¡Bravo! Te haré regalos. Que la desmordida. ¡Bravo! Mordida, mordida, mordida. No, no te voy a empujar. No te voy a empujar. ¿Quién me mordió? No te voy a empujar. No te voy a empujar. No te voy a empujar. Qué bien comiste. Parece un cochito salido de un ladrón. ¡No te voy a empujar! Un gran cumpleaños.